Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud, amigos. Como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. El primer segmento de nuestros comentarios vamos a tocar. Las dos huelgas que hay en este momento de manera, yo diría, maliciosa, maligna, en un periodo tan cercano al periodo electoral. Huelga de maestros y de la Suntrac, de los trabajadores de la construcción, del sindicato único. Los maestros. ¿Quién inicia este problema? Porque vamos a la raíz de este problema. El presidente de la República con la ministra de Educación. Que hacen un anuncio eminentemente político para tratar de ganarse esa masa de maestros y de educadores. Y yo lo tengo clarito en la mente. Iniciaron, va a haber un aumento de 900 balboas a los educadores, dividido en varios años así. 300 inmediatamente, 300 creo que era en tres años y 300 más en tres años. El maestro que está escuchando esto, dice, ¿esto qué es? Es decir, bingo, nos ganamos la lotería. Ninguna parte del mundo hay estos aumentos. Pero, ¿qué sucede? Que después que dicen, ah, pero vamos a empezar el de 300 con los maestros que permitan una revaluación. Como este aumento no lo habían hecho sin consultar presupuesto, sin hacer un análisis del costo que... Pero sí sabían que la revaluación por año iba a ser de X cantidad de maestros y que algunos no iban a pasar esa revaluación o no se la iban a ganar y no se ganaban el aumento. ¿Para quién funcionó esta medida? Hombre, para los maestros preparados, honestos, los que se quieren superar, los íntegros y los que son conscientes de que su profesión es un postulado, como el médico, que se tiene que estar permanentemente actualizando y permanente... Bueno, así es el maestro. Para ese maestro funcionó porque él dijo, yo no tengo ningún problema en revaluarme y en el periodo de tiempo que me tome esta revaluación, yo tendré el beneficio. Pero la mayoría de los educadores, o un porcentaje muy alto, pareciera que el movimiento huelguístico no era un porcentaje muy alto, sino un grupito, porque pareciera que la mayoría de los educadores estaban dando clases. Ellos dijeron, a nosotros no nos revalúa nadie y nosotros queremos los 300 dólares sí o sí. Tan sencillo como eso. O sea, ellos revalúan a los estudiantes y usted tiene que esforzarse como estudiante para sacar buenas notas para pasar al siguiente grado. Pero ellos no quieren revaluarse. ¿Por qué? Usted debe sospechar por qué. Ellos dicen, a mí me dan el aumento. Y punto. Y ayer hicieron un tranque criminal. Y usted escucha a los dirigentes y ni siquiera sabe lo que están pidiendo. Y en el fondo es eso, que no quieren aceptar las reglas del juego. Cuando uno es correcto, cuando uno es íntegro, cuando uno es honesto y te dan esa oportunidad de ganar un aumento por revaluación, ¿cómo estás tú? Uno la toma. Pero cuando uno dice, yo la quiero, no me importa, es como robarle al Estado. Exactamente lo mismo. Es como si le robara, yo no tengo derecho porque no soy capaz, pero lo quiero, de todos modos. Eso es lo que están haciendo algunos maestros. Entonces, eso va a ser un problema que va a tener el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque ni siquiera se calculó ¿Qué pasaría si aquí se forma una huelga general y los educadores lo piden todo? El gobierno no está preparado, no tiene los fondos. O sea que olvídense que eso no se va a dar y la ministra ya no sabe qué excusa dar. Y lo que debe salir es decir, no se puede dar porque no hay el dinero disponible. ¿Ustedes saben lo que son 300 dólares por educador en este país? Y más, que no se quieran revaluar. Entonces, el que se está revaluando va a decir, ve acá y yo para qué me voy a revaluar, si se lo van a dar a todos. Y todo tiene que ser antes del 4 de mayo. Esto no es de buenos panameños. Repito, es un lastre que va a tener el próximo gobierno. Huelga de la Suntrac. Ha habido falta de explicación a mi criterio de lado y lado. Unos, de un lado porque no quieren que se conozcan a fondo sus pretensiones. Y el otro, porque pareciera que no le importa que la población esté informada de que si esta huelga se aceptan las condiciones de un solo lado, aquí va a ser casi imposible comprar una vivienda. Y toda la excusa que dice Suntrac, yo quiero primero aclarar algo, porque se ha tergiversado con estos dirigentes lavadores de cerebro de que este servidor está en contra de un aumento. Yo estoy a favor de todo empleado honesto y correcto que tiene derecho de ganar cada año más. Y lo practico. Y en mi industria pago los salarios más altos. Y me lleno la boca, porque eso me enorgullece. Lo que tú no puedes pretender, como le decía yo a un grupo de colaboradores acá de Protesa, a mí los colaboradores me dicen, a mí me aumenta 50% por año si no te hacemos huelga y al día siguiente yo cierro la empresa. Porque no hay empresa en el mundo que soporte un aumento salarial de sus empleados de 50% por año. Ahora lo han bajado a 20%, que me parece un paso positivo. Pero yo estoy claro, ojalá yo hubiera tenido más fuerza cuando el problema de las bananeras, los que tienen memoria se acordarán. Yo critiqué muy fuerte al sindicalista Morris, que en paz descanse, y yo le decía, vas a llevar a Puerto Arbueyes y a todas las bananeras a la quiebra. Y los empleados le creían más al sindicalista y quedaron como una tierra, como unos pueblos fantasmas. Las bananeras se cabrearon y se fueron. Yo estoy de acuerdo con el aumento de salario y lo practico todos los años, aumento a mi personal. Lo practico. Pero tienen que ser salarios de acuerdo a que la empresa siga funcionando. Porque si usted estrangula a la empresa, se queda sin fuente de trabajo. Se queda sin fuente de trabajo. Miren, le voy a poner el caso y voy a saltarme esto, lo tenía un poquito más tarde. Los trabajadores de la ampliación del canal. Miren, este acuerdo que se ha hecho después de tanto sacrificio, este problema de grupos unidos con el canal, está pegado con saliva. Ojo. Está pegado con saliva y en cualquier momento vuelve a colapsar. ¿Por qué? Porque hasta donde yo tengo entendido ni está el 100% de los trabajadores funcionando, ni creo que la aseguradora ha dado su aval a este arreglo. Agregarle ahora una huelga de obreros a la ampliación es darle motivos a grupos unidos por el canal para que diga, ¿sabes qué? Estamos haciendo un esfuerzo, nos vamos para el carajo y no seguimos haciendo esto. Y toda la irresponsabilidad que tenían ellos sobre sus hombros, echársela a los obreros. No tienen idea el daño que le están haciendo al país. Yo me pregunto, esos trabajadores que fueron despedidos cuando grupos unidos por el canal dejó de trabajar, ¿le pagaron los días caídos? No le pagaron. Y ahora están provocando una situación de un acuerdo que tiene que estar saliendo el presidente y el director del canal diciendo estamos trabajando 50%, 70%. Ese es un acuerdo que está pegado con saliva, en cualquier momento se va a despegar y ustedes van a ser la bomba de tiempo. ¿Sabes cuántos panameños están trabajando en esa ampliación? Pero no se dan cuenta, no se dan cuenta. Yo repito, creo, creo en el aumento salarial, pero no en el abuso laboral. Miren, la SUNTRAC, voy a decirles hasta el momento lo que ha sucedido. La SUNTRAC ha bajado sus pretensiones, que era de 50% por año, que representaba como casi 300 a 400% en esos cuatro años, porque la gente dice cuatro años, pero realmente son tres años, porque el aumento ellos lo quieren desde el 2014. Entonces, desde el 2014 al 2017 son tres años, pero eso es secundario. Ellos han bajado ahora a 20%, que es exagerado. Y les voy a decir, 20% significa en tres años, o sea, 2014, 2015, 2016 y 2017, como es un interés compuesto, ¿eso qué significa? Que si usted gana 1.000, enseguida va a empezar a ganar 1.200. Pero ya este año, el próximo año usted aumenta 20, es sobre 1.200, no sobre 1.000. Y después sobre 1.400 o 1.500, eso da 107% de aumento hasta el 2017. Es decir, que un trabajador que ganara, ¿qué le puedo decir yo? 1.000 dólares, estaría ganando, no, 567, estaría ganando 1.175. Un peón, un ayudante. Eso no es 80%, como han dicho los medios de comunicación. Es 107% en tres años. Bien, ¿qué ha propuesto la CAPAC? Ellos están, que tampoco están diciendo la verdad absoluta a ninguna de las dos partes. La CAPAC dice, yo aumento 25%, 25% en esos tres años, que da más o menos un 6% por año. Ya se acercan un poco más. Uno está en 20% por año, el otro está en 6% por año. Yo les digo honestamente, y se los digo honestamente a los trabajadores, ustedes, así como tienen el derecho a ganar más, tienen el derecho a preservar la fuente de trabajo. Cuando uno es demasiado exagerado en sus pretensiones, lo que produce es el colapso. Entonces, repito, acá las viviendas, fíjense ustedes el argumento que ellos utilizan. Y lo he visto al señor Saúl Méndez, que es un argumento ignorante. Es decir, ellos son millonarios, ellos están, mire, ¿sabe cuánto se gana un promotor de bienes raíces? Entre 6% y 10% de su inversión. Yo me pregunto, ¿quién no va a ganarse, quererse ganar mínimo un 10% cuando aporta millones de dólares? Si no se meten en el banco y te dan 4%. Entonces, ellos dicen las ganancias millonarias, ellos son millonarios. Hombre, McDonald's es millonario y no por eso el que fría burguesa tiene que ganar 3 mil dólares o 2 mil dólares. Es que es un argumento, es un argumento de crear una división entre el empresario y el obrero. Cuando lo que deben buscar es la unión del empresario con el obrero. Ninguna de las partes individuales puede funcionar. Y si no, que se vaya a la Suntraca a Venezuela a ver si allá siquiera hay construcción. Si le permiten en Cuba o en Venezuela, porque ellos son de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de tendencia, ni siquiera existen los sindicatos, los aniquilan y menos la construcción. Entonces, están mintiéndole a la gente. Entonces, ya los trabajadores tienen que saber, señores, ya somos los mejores pagados de América Latina y que alguien me saque el reto a que alguien me diga en qué país le pagan mejor y más beneficio a los trabajadores de la construcción. Entonces, cuando usted tiene un trabajador que hoy día, que es el ayudante o peón, porque así lo llaman ellos, gana 567.84, más beneficios que tiene, es que eso no lo dicen, tienen un montón de beneficios, yo no sé si por el tiempo, que le paguen 45 horas por 40 trabajadas, alimentación en la media jornada para todos los trabajadores, tienen un bono por cada hijo que les nace, tienen un bono por asistencia, tienen, si se les muere un familiar, o sea, cuando usted agarra este trabajador que cuesta 605.28, que costaría este mismo año con el aumento que propone la CAPAC, al empresario le está costando 1.119.77. A mí un día, yo nunca se me olvida que alguien me dijo, yo voy a poner un negocito y me trae para que yo le analice el estudio que había hecho de factibilidad, entonces ponía un operario en mil dólares y me decía esto, mil dólares, mil dólares es lo que le vas a pagar, agrégale el 35% más que eso es lo que le cuesta al empresario, porque el empresario paga 13 meses de los 11 que trabaja el colaborador, además decimotercer mes, vacaciones, el empresario paga 13 meses, el colaborador trabaja 11 meses y la cuota del seguro, entonces cuando tú tienes un colaborador que te gana mil dólares, al empresario le está costando 1.350 dólares, a él le está costando, a yo no lo recibo, hermanito, ¿cómo no lo vas a recibir? Si tú tienes, recibes 13 salarios al año y nada más trabajas 11 y además la cuota que paga el obrero es más alta el empresario que el obrero, entonces todo eso lo tienen que ver, por supuesto que el obrero, el promotor de bienes raíces, él va a pasar esos gastos a usted y a mí y las propiedades acá van a llegar un momento y cuando baja la demanda, baja la oferta, inmediatamente comienzan a haber despidos, tenemos una industria muy buena, yo recomiendo a ambas partes que hagan su máximo esfuerzo y si no, repito yo, la CAPA no puede irse a la huelga también, ¿qué pasa si la CAPA dice, ¿sabe qué? Dos meses cerramos la construcción en este país y no construimos nada, pregunto yo, y que la Suntrac vaya con los fondos esos que ahora está anunciando que tienen para huelga, que le pague a todos los obreros, pregunto yo, destruyen la industria, todo bajo presión antes del 4 de mayo, eso es maldad, eso es crear el caos en el país y repito, los hago responsables de si se vuelve a parar la ampliación del canal. Repito, ojalá yo sea mucho más convincente que fui cuando estaba el dirigente Morris de La Bananera, voy a un cambio y regreso. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Vamos a analizar un poco las encuestas, yo tengo que ser muy correcto con ustedes, ustedes lo saben ya, este programa se graba al mediodía del día jueves, hasta esa hora no habían salido todavía los resultados para presidente de Dites Azneira y me informaron que salían sobre las 5 de la tarde, cosa que yo no podía esperar y solo voy a analizar la encuesta que publica ayer Telemetro de Ipso. Bueno, se cerró aún más las encuestas. Los resultados son los siguientes, Navarro pasa al primer lugar, un primer lugar muy ajustado, 34.2, inclusive ayer yo veía al señor Pasco, creo que es, el encargado de Ipso en Panamá, que dijeron que querían hacerla tan exacta como esta es la última encuesta, es más, después de mi programa no se pueden comentar ya más encuestas, hoy termina la veda, o sea, hoy inicia la veda de las encuestas, hoy hasta las 12 de la noche. Entonces, Juan Carlos Navarro sale con un 34.2, José Domingo Arias con un 33.9, tres décimos de diferencia entre los dos es 1% y el margen de error de esta encuesta es del 2.16, o sea, que básicamente sobre esta encuesta hay un empate perfecto, ni siquiera técnico perfecto y Varela queda en 29.1 a 5 puntos del número 1, todavía con mucha opción, es que miren, los resultados de las encuestas y ahora lo vamos a ver en los alcaldes, que los alcaldes si tenemos las dos encuestas, las diferencias pueden ser muy marcadas, esto que me da a entender a mí, yo hice un análisis aquí porque yo grabé la explicación tanto de Neira y la voy a grabar esta noche como la del gerente de Ipso porque la voy a presentar el jueves después de las elecciones para ver quién estuvo más cerca del otro, el caso por ejemplo de Ipso prácticamente en 5 o 6 semanas cuidado en 7 no ha tenido casi variación ha bajado a mire 34.1 34.4 33.9 34 o sea un punto por candidato no puede ser que ahora me digan que en los próximos 10 días que son las elecciones va a haber una diferencia de 5 7 8 o 10 puntos entre un candidato otro así es que aquí se están jugando el prestigio las dos más importantes encuestadoras de Panamá la semana pasada se me olvidó decir que Dieter Arneira es el que más encuestas ha hecho en Panamá pero también Dieter Arneira nada más hace encuestas políticas en Panamá no las hace en ningún otro país e Ipso si la hace más de 30 y pico de países o sea que tiene mucho más experiencia internacional esto puede ser bueno o malo depende de su inclinación pero repito está muy pareja la encuesta para presidente yo me hago estas preguntas decidirán los indecisos porque todavía hay un grupo de indecisos que no han decidido su voto se impondrá la organización del partido es que está tan estrecho esto que usted dice hay que apelar a cualquier elemento y esto lo estoy haciendo en forma general afectará la campaña sucia hombre pareciera que no porque fíjense ustedes al que más le han tirado esta semana es a Varela y sube de 28 a 29 1 en Ipso entonces pareciera que ya la campaña sucia estamos acostumbrados repito está muy muy pareja muy muy pareja yo me pregunto yo hago esta esta pregunta que pasaría si los resultados dan fíjense que lo voy a poner A B y C el ganador 34 puntos el segundo lugar 33 y el tercero 32 yo me pregunto cada día se impone más la segunda vuelta imagínese ese segundo lugar perdió por un punto ese tercer lugar perdió por dos puntos porque se puede dar está tan pareja yo me pregunto cómo puede hacer ustedes dirán ya se dio en el caso de Pérez Valladares claro que se dio en el caso de Pérez Valladares 30 y pico de puntos que ganó pero es que eran como 5 o 6 candidatos y el que siguió Pérez Valladares le sacó como 10 puntos no acá cómo va a gobernar un presidente con 34 por ciento y con 65 por ciento en contra repito siempre desde el pasado hace muchos años dije en este país necesitamos una segunda vuelta y vamos a llegar si no lo hacemos a tener un presidente con 25 por ciento cuando usted tenga 8 o 7 candidatos los 7 con posibilidades de opción se gana con 20 por ciento con 20 por ciento se gana entonces yo creo que la segunda vuelta es necesaria ¿por qué? porque el primero con el segundo en la segunda vuelta se define y uno de los dos tiene que sacar el 50 y pico por ciento y ya el 51 por ciento es mayoría absoluta en el en Panamá vamos a ver lo de los alcaldes en la aquí están los alcaldes José Luis Fábrica primero Díter Azneira 43 perdón vamos a Díter Azneira primero 36 puntos José Luis Fábrica lo tengo aquí anotado y 43 puntos en 43.3 hay 7.3 de diferencia entre una encuestadora y otra solo con el mismo candidato Blandón 32 en Díter Azneira acá 24.5 hay 8 puntos de diferencia y Rosana en Díter Azneira 30 y en Ipso 32 hay 2 puntos de diferencia pareciera ser por lo menos en Ipso definida totalmente la elección de alcaldes según Ipso José Luis Fábrica debe arrasar le lleva 11 puntos a su más cercano contendor y 19 al otro en Díter Azneira dice que está más pareja uno se lleva 4 puntos al primer lugar y el otro 6 puntos así es que pareciera ser que ya está definida la elección de alcalde por lo menos de Panamá voy a un cambio y regreso quédese con nosotros que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia desde hace varios días la prensa ha estado publicando en su portada el calendario electoral y es muy importante que estemos pendientes de esto aquí dice jueves 24 de abril hoy último día para publicar y divulgar encuestas de opinión pública que queden claros a las encuestadoras que no le vamos a aceptar como en el pasado lo han hecho resultados de que yo hice una encuesta faltando dos días pero como no se iba a publicar y quedaron a un punto de los resultados oficiales no, no vamos a ver hoy quien es el que más cerca queda de los resultados bueno hasta hoy se puede divulgar las encuestas lunes 28 de abril la fuerza pública queda a órdenes del tribunal electoral hasta que se proclame al presidente electo eso es el lunes miércoles 30 de abril a marzo 6 de mayo se suspenden trámites en cedulación registro civil y organización electoral en todo el país jueves primero de mayo el otro jueves termina la propaganda electoral se prohíbe cualquier tipo de actividad proselitista con fines electorales vuelve a caerle a este programa el último momento para hacer publicidad porque nosotros terminamos bueno todos acuérdense que tenemos comentarios políticos voceos y humor y terminamos sobre las 11 y pico bien sábado 3 esto es muy importante sábado 3 de mayo lunes no sábado 3 al lunes 5 de mayo ley seca desde el mediodía del sábado 3 los bares tienen que cerrar desde el mediodía del sábado 3 no puede tomar alcohol no pueden vender alcohol los locales imagínense la audiencia y esto es una publicidad que va a tener esa noche la pelea de Mayweather con Maidana donde usted tiene que quedarse en su casa a esperar para el día siguiente salir a votar y nosotros tenemos esa pelea por supuesto donde no hay publicidad política entonces repito hay ley seca absoluta y total hasta el lunes al mediodía 5 de mayo ahora bien ustedes saben a mi me saluda medio para más a mi me saluda gente humilde gente de todo tipo y a mi piensan que yo lo sé todo imagínense ustedes piensan que yo soy candidato a presidente porque eso si lo saben todos y lo resuelven todos y me preguntan preguntas que yo me sorprendo como hay tanta gente que todavía no sabe votar a mi me dijo una persona por supuesto no tengo que decir quien es que el no se atrevía a votar que a lo mejor no iba a votar porque como el estaba inscrito en un partido el quería votar por otro candidato y le dije no seas tonto puedes estar inscrito en el partido que quieras y puedes votar o por los candidatos de ese partido o por el candidato del que tú te des la gana miren esa ignorancia todavía que existe otro me decía a mi Juan Carlos yo tengo dos amigos diputados yo quiero darle el voto a los dos son del mismo del mismo circuito y le digo vas a anular el voto tienes que nada más meter un gancho elige cuál de los dos es el que tú quieres que llegue y a ese dale el gancho porque si no no votas ni por uno ni por otro hay gente y acá gente que me ha hecho entonces yo voy a ser hoy muy didáctico de cómo usted debe votar y voy a hacerlo por paso aunque esto le parezca repetitivo pero hay mucha gente que no tiene la capacidad o no la han informado y yo creo que es mi obligación ok para ver primero tienes que verificar en qué mesa vas a votar hay dos formas de saberlo o llamar al 81111 o entrar a la página web www.verificate.pa ustedes la están viendo en pantalla nada más tienes que poner tu número de cédula y ahí sale el centro de votación la mesa anótalo y el día de la votación vas a hacer lo siguiente voy a ir paso por paso baja tu centro de votación y localiza en la lista tu mesa y forma fila cuando entras al recinto que te toca a ti das tu nombre y número de cédula y se la entrega a la persona que está verificando si estás en el padrón electoral si apareces en el padrón electoral te dan la boleta para cada cargo de elección y las boletas cuáles son presidente alcalde diputado y representante ok verifica que todas las boletas estén firmadas al reverso por dos miembros de la mesa es muy importante que estén firmadas por dos miembros pasas a la mampara de votación que esté desocupada y emites tu voto yo traje algunas boletas aquí traje la de presidente y la de diputado ok ustedes la están viendo en pantalla cuando usted coge la boleta de presidente usted le va a tirar el gancho un solo gancho hay gente que está diciendo que para x candidato que está postulado en varios partidos métele gancho a cada partido para que así tenga más votos y eso anula el voto tiene que ser un solo gancho en el cuadrito donde está el número gancho en el cuadro ustedes lo están viendo en pantalla y vota por su candidato de su elección toman la de diputado y hacen lo mismo recuerden que el voto en plancha se eliminó acá usted va a votar por un solo diputado y se acabó usted busca a su diputado usted debe saber si es por la libre postulación si es por cambio democrático si es por el parameñismo si es por el PRD para que le sea más fácil la búsqueda si es cambio democrático PRD o parameñismo o FAD usted busca en la lista y ahí lo va a encontrar entonces en la casilla en el número de la casilla ahí le pone un gancho y lo mismo hace con representante y lo mismo hace con alcalde doble por separado las boletas de manera que las dos firmas de los miembros de la mesa quede vista y como cada papeleta tiene su color va a haber alguien que le va a decir la naranja es en la urna naranja la azul en la azul etcétera 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 electoral y retira su cédula es extremadamente muy sensible y vuelvo a decirle lo que le he dicho durante muchas semanas y cada semana que pasa me siento más orgulloso porque no hemos tomado partidos para ningún candidato independientemente que tengamos el nuestro porque el día que vamos a votar vamos a ejercer y vamos a seleccionar el favorito nuestro pero creo que ustedes se merecen el respeto yo como comunicador social de no influenciarlo y cada uno vote por quien quiera por el que le dé la gana vamos a un cambio